La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Me contaron mis abuelos que hace tiempo Me contaron mis abuelos, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua Me contaron mis abuelos, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua